Estás escuchando la Humiliad del Día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo, tomó la palabra Jesús y dijo, Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos, los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabado sea Jesucristo, para siempre sea alabado. Queridos hermanos y hermanas, nuevamente Dios me ha permitido el poder estar con ustedes estos próximos días, y, como siempre, yo suelo preparar un poco el mensaje que quiero transmitirles a ustedes. Y realmente he tenido mucha suerte, porque me ha tocado justo ir realizando con ustedes y también con los otros padres, pues todo el itinerario que la Iglesia nos presenta durante el tiempo pascual. Todo un itinerario. Qué bonito. Y esto a mí me ha tocado ahora, pues, concluir prácticamente en esta semana que vamos a empezar y que empezamos hoy. Y lo característico, y eso quisiera ser el primer punto de mi exposición hoy. Fíjense cómo la Iglesia, en ese itinerario, cómo podríamos decir, perdón por la expresión que voy a usar, no nos atosiga. La palabra atosigar significa no nos llena de ideas y de exigencias y eso, sino va con mucha prudencia, con mucho amor, mostrándonos el camino del seguimiento de Cristo. Entonces, durante estos próximos días, yo he dividido un poco mi exposición, ¿verdad? para que lo tengamos bien claro. En primer lugar, hoy es lunes y empezamos con una fiesta de una santa, Santa Catalina de Siena. Después voy a volver a ello. Pero después, mañana, no vamos a tener sino un tiempo ordinario. O sea, volvemos a todo ese trayecto de la liturgia que venimos trayendo durante las pasadas semanas. Pero después, que es el día primero de mayo, que es el día de San José, pero también es iniciamos el mes de mayo, el mes de María. ¿Cuánta cosa vamos a poder decir de este mes de mayo tan importante? Ya hablaré un poco más adelante. Después viene otra vez, el día dos, otra etapa para continuar aprendiendo el seguimiento de Cristo. Y el día tres tenemos unos mártires, unos mártires. Hoy tenemos una virgen, una consagrada, y luego unos mártires. ¡Qué importante! Bueno, primero San José, lógico, un hombre elegido por Dios para realizar una gran misión, y luego estos mártires. Y así vamos a ir durante todo este mes, que vamos a iniciar en el mes de mayo, con fiestas y, como decimos, feriados, que nos van dando la liturgia normal que la iglesia nos presenta. Muy bien. Entonces, hoy estamos celebrando la fiesta de esta religiosa italiana. Una de las cosas que nos sorprende es que era analfabeta. ¡Qué fuerte! Analfabeta. Quiere decir, mucha gente dice, pues, ¿y cómo? ¿Y cómo es santa? Porque la gente piensa que es saber mucho. No, es amar mucho. Amar mucho. Esto es lo que nos hace santos. Realmente. Y este amor nos lleva, ¿qué? A purificarnos. Por ello, ella aprendió el amor de Dios, meditando la pasión de Jesús. Ahí fue donde ella, ella se transformó. Cuánto me ha amado Jesús, que ha entregado su vida para que yo sea una buena hija de Dios. Fíjense qué importante esto, queridos hermanos. Y así voy a intentar colocar para ustedes este mensaje, el mensaje de los santos. Que no son personas raras. Porque muchas veces la gente dice, ¡Ay, padre! Ese niño, por ejemplo, cuando yo era jovencito, nos decían que el santo jesuita, ¿no? San Luis Gonzaga, que no mamaba del pecho de la mamá los viernes para hacer ayuno. Yo digo, es una bobada, ¿no? No, eso no es. Por amor de Dios. ¿Verdad? Hay que ser personas normales. Y Jesús quiere que nos santificamos cumpliendo nuestro deber de cada día. Bien. Entonces, punto uno. Eso es lo que quisiera decirles. Y punto dos. ¿A qué nos debe llevar esta monja? Que era Dominica. Ya les dije, contemplando la pasión de Cristo. Y esta palabra contemplar, quisiera que fuese, que se nos quedara bien grabado. Es algo que tenemos que conseguir, queridos hermanos. Ser más contemplativos. Tenemos una cantidad de cosas en las cabezas que no nos deja concentrarnos, dialogar con Dios. Ser contemplativos. Imagínate esta mujer, esa monja, contemplando la pasión de Cristo. ¿Cuántas veces nos detenemos? No sé si tú has hecho alguna vez un vía crucis. Es algo impresionante. Ir estación por estación. Desde esa traición de Judas y Jesús que es condenado a muerte. Etcétera. Vete siguiendo todo y verás. Contemplar. Cada día contemplar un misterio de la vida de Jesús. Y eso es lo que hacemos también en este nuestro itinerario del seguimiento de Cristo. Entonces, segundo punto. Insistir más en estos próximos meses en la contemplación. Y tercero, hoy que estamos realmente en un momento tan duro, tan duro, de tanto problema, de tanta guerra, de tanta discordia. A ver, ¿dónde estará la solución? Es lo que vamos a hacer. Vamos a rezar. Rezar por la paz. Por favor, te pido. Vamos a unirnos todos los católicos. El Santo Padre nos está pidiendo mucho también. Recemos por la paz. Y la paz ciertamente en Israel, pero en el mundo entero. La paz en las familias, paz en los estados, paz en la política, etcétera. Todo eso. Paz. Y no litigios, guerras, etcétera, etcétera. Entonces, esta misa de hoy, queridos hermanos, que nos ayude mucho a este esfuerzo para poder realmente crecer cada día más en nuestro seguimiento de Cristo, nuestro Señor. Que así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook. Gracias por ver el video.